Aplausos Me acuerdo que cuando éramos muchos más que este grupo que aún así lo consideró milagroso, porque después de tantas necesidades ha mantenido una fidelidad, fuimos a la Cámara de Diputados y en aquel momento era una novedad, se llamaba el grupo de intelectuales que interrogaba el peronismo, que de algún modo considero que aún sigue siendo una cadena, interrogar esa vastísima contradictoria oscura y a veces sacrificada y a veces reacomodada en infinitas circunstancias tan plásticas que se les escapan, que tiene el bastismo, como diría ahora, el bastísimo nombre del peronismo. Seguimos siendo quienes interrogamos el peronismo, desde afuera, desde adentro, desde todos los andros posibles, porque esto va a ser crucial para la construcción de un freno. Y una única grabación específica del periodismo era eso de Corazcazón. ¡Bravo! Aplausos 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 tomada desde el punto de vista político y corporal. A lo largo de estos años nos acostumbramos a pensar la política como un conjunto de intereses, de interés técnico, de interés social y sobre todo de interés emancipatorio, después con el cual giramos. No pensamos que los problemas cruzados como el nombre de corrupción, el que se nos escapaba, no pensábamos que eran el centro de la cuestión política, pero de todas maneras hoy el tema de los intereses, los intereses de clase social, los intereses de género, los intereses entrecursados en la sociedad, han sido reemplazados por otras cuestiones. El matrimonio la captó bien y lo difunda el matrimonio, que serían una suerte de intereses pulsionales, que se van al odio, que se van a la estigmatización permanente. Todos somos estigmatizados, tenemos pesos muy duros sobre nuestra historia, somos tan conficados en nuestra historia, todos tenemos el fantasma de los bolsos sobre el monasterio, las criptas, las cámaras secretas donde se contaba el dinero, son fuertes estigmas. Se han reemplazado la idea de la política como un conjunto de intereses amplios, representativos del grupo social, por la idea de una pulsión oscura. El matrimonio maneja pulsiones oscuras, es capaz de volver a una canciller, escapar de tener presos y leyes a una luchadora social, y con cohesivos que se definan como joya y como negra. Pero también ella misma no debe pasar por algo, que es más importante que el representante del movimiento social. Particizaría su figura con esas dos fuertes identidades, que son precisamente las que exaltan más las conclusiones secretas del matrimonio, que es hacer un gobierno complicatorio, para entrar en los policiales, cuando los policiales son un lugar inoballana, los llaman decomisadas, las cosas parecidas, estamos bajo un régimen de decomisamiento. ¿Qué se decomisa con esta nueva forma de burlar los intereses del historio? Y traer solamente gestos o, como dije, pulsiones ojanas. Es la propia historia del país, incluso el matrimonio dice que pertenece a la tradición liberal, esa tradición también está codificada, todas están codificadas. Y ese codificamiento es durísimo para la historia argentina, que introduce una vulneración y una valorización de las tierras de la tradición argentina, que de alguna manera mantiene. Por eso, Carta de Vierta sigue teniendo que reparar, que son los últimos que me llevo la relación de una mujer bien leído. Y esto es mi pie a decir que no debo ser yo el que haga el brindis malo. No, no, yo he pedido por este otro que decía que para mí bien todos son brindis. Un brindis es un homenaje cognitivo, no sé bien qué decir la palabra, pero seguramente la simbología no es ser impresante. El brindis, de verdad, es una institución feudal, o sea así, no es por qué tendría que no pasar al mundo unigualitanista y democrático, es un juramento, es un juramento permanente. y para la historia literaria argentina se nombrada por la Marcelina Fernández, que al ser brindis, o ganacheaba a su compañero de vida literaria. El brindis es un compromiso colectivo. Yo puedo hacerlo, de un modo lo estoy haciendo, pero no me gustaría que sean las palabras finales del acto. Creo que en este acto tiene que hablar Ricardo Fuentes. Gracias. 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 Nuestro amigo Carlos de la Salao. A mí me gustaría hablar al reino, porque en el reino seguramente se puede enojar, porque se enoja fácil. A él no tiene que hablar también. Parece que no puede terminar el acto, porque son muchas voces, no podemos tener ser monolíticos. Creo que por parte también está pasado, desde la primera reunión, hasta el hermano Fabio, la sobrevivir. Este tema, Cristina Barriga, León Ferrari, es decir, estamos manteniendo esa memoria, no viene más porque he encontrado nuestros caminos con razón y razón, nosotros con razón. Pero si se desolviera, está abierta, porque vinos, o cosinas, y se fueran de todos los sentidos, la palabra ese, que es como una implicación a que nos sigamos en el liberal, igual en el liberal casudo. Evidentemente, esos ritmos reclamarían que se junten los fieles que van quedando. Es esta feligresía, que es la piedra basada en la medida, la más estigmatizada, porque acompañamos la estigmatización de Cristina. A propósito, querría avanzar un tema o dos en que estamos discutiendo, todas las reuniones. ¿Cómo se va a hacer el FED? Que hay una idea, una idea es que el FED tiene un nombre y el nombre es el nombre del nombre. Y me imagino que esa construcción parte del número fundador y se expande por números concéntricos, de los más fieles a los que andudan, que se trata de llegar al que votó al otro, que se trata del otro. Este es un modelo, es un modelo que se trata de discusión por los mismos que los lanzados, sin duda no se hubieran suspendido nada. Pero el otro modelo es otro nombre que de entrada se nos ha abarcado, y también creo que esa es una discusión. y los nombres no abundan. La tradición nacional popular que la verdad no congrega y tiene aditamentos. Y un aditamento sería una especie de una piedra de cómina de camino. Los democráticos, los ciudadanos, la misma textilina ensaya nombres, es una ensayista de nombres. Y por eso, muchas veces, lo dice de otra manera, lo dice de otra voz, la nueva mayoría dice de otra manera. Entonces, eso indica que el nombre está en discusión, que el nombre está en esa discusión. Y la otra gran discusión es la parte de género. No fue de ese tema y debe ser de él. Y no se debe responder a que se diga que hay un tramo de afuera del tema. No estamos en la afuera del tema. Incluso el trato no estamos en la afuera que en las otras reuniones la propia cuestión del concepto de género ha sido discutida. Puesto que nuestra educación política fue con la idea de clase y el pueblo. Entonces, ¿qué? Estatuto teórico. Permítanme decir que a los de ella estatuto teórico. Estatuto teórico sería la palabra de género frente a las de clases, frente al pueblo y frente a la nación. Tienen un estado de crítica y tienen que ser reaccionados con un grupo de reflexión que al mismo tiempo se ha ido de la calle, ha cortado barreras, ha repartido volantes. Entonces, la gente no crea lo este como un brindis, pero no quisiera que dejen de saludar a los compañeros religiantes porque tenemos tiempo para aprovechar. Tenemos, sí, tenemos. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.